Vamos a hablar de varios temas, ¿por qué? Porque entre otras cosas el gobierno anunció que los abogados, los letrados que defienden a determinados clientes si sospechan que lavan dinero deben denunciarlos. Vamos a hablar, entre otras cosas, con un prestigioso constitucionalista como es el doctor Alejandro Carrió, que cada vez que lo hemos consultado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias por atendernos, doctor. Y me parece que se van a quedar sin clientes porque, a ver, si yo lavo dinero, jamás le diría a usted porque usted me va a denunciar. A ver, yo supongo que estas cosas que se anuncian de manera más o menos genérica después, cuando reciben letra chica, tomarán en cuenta los principios constitucionales básicos que es la necesidad de que tenemos los abogados que nuestro secreto profesional quede preservado. Ahora, dicho esto, es cierto que de acuerdo a los códigos de ética y demás hay algunos límites que nosotros los abogados no podemos cruzar, vale decir. Yo puedo escuchar como un cliente me cuenta algo que ya hizo y que tiene que ver con un posible lavado. Eso está absolutamente protegido por la regla y el privilegio abogado-cliente y yo soy una tumba antes de que me saquen esa información. Y el único que me puede relevar de mis secretos profesionales es mi propio cliente. No existe que me relieve la justicia. No existe. Eso constitucionalmente está prohibido. Ahora, dicho eso, yo como abogado escucho los hechos, tomo la decisión de si voy a tomar el caso o no, según mis convicciones, con qué casos me siento cómodo actuando y demás, y esas son las únicas reglas. Lo que yo no puedo es colaborar con mi cliente para que siga adquiriendo. Eso claramente no. A ver, mi cliente me puede decir dónde escondió el arma, pero no me puede pedir consejo de dónde debes contarla. No sé si eso se entiende. Claro, claro, claro. Segundo, existen reglas por las cuales, si uno tiene razones para sospechar que el dinero que uno está recibiendo tiene una fuente ilícita, bueno, uno puede tomar ciertas precauciones. Entonces, vale decir, honorarios cobrados con una bolsa llena de plata, en realidad eso es en contra de las normas. Entonces, los abogados deberían resistir a la tentación de cobrar una valija llena de plata. Sobre todo si uno tiene buenas razones para sospechar que la plata que uno está cobrando viene, por ejemplo, por el secuestro de una persona que acaba de ser exitosa, se da cuenta. Entonces, las normas normalmente se... Entonces, esto lo tienen regulado y hay casos que han llegado a la Corte Suprema que explica los alcances del secreto profesional, que son un poco lo que se acabó de delictar. Vamos a ver cuál es la letra chica de todas estas iniciativas, pero es cierto, el abogado puede ser un control más a los fines de evitar maniobras futuras de lavado, eso puede ser, y puede ser también un control más acerca de que los honorarios que reciben, bueno, se reciben por los carriles normales. Otro de los anuncios que hizo el flamante ministro de Justicia, el doctor Mariano Cunio Olivarona, fue que se necesita crear una nueva fiscalía para investigar hechos de corrupción. El gobierno estaba buscando apoyos, no lo encontró en el Procurador General de la Nación, dijo que no hace falta el doctor Casal que se investigue, pero bueno, el gobierno tiene como idea crear una suerte de CONABDEP de la corrupción, una fiscalía especializada para denunciar y combatir actos corruptos. Bueno, le digo que pienso respecto de eso. Siempre antes de crear por ley, para lo cual obviamente hace falta tener los consensos con derechos necesarios, siempre antes de crear por ley un nuevo organismo, conviene ver de los organismos ya existentes cuáles pueden prestar eficazmente esa misma tarea o ese mismo rol. Hacemos un poco de historia. En la Argentina existía hace muchos años la llamada Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que era un organismo que llegó a adquirir un inmenso prestigio. En la época de los gobiernos militares estaba... Ricardo Molinas. Claro, Sandy Conrado Mazué estaba en la época de los gobiernos militares. Luego, que era una persona incorruptible, cualquier homenaje que le hagamos a Sandy Conrado Mazué, que es poco. Luego de ello, en el gobierno de Poncín se designó por ese cargo a Ricardo Molinas, que era un funcionario también incorruptible. Por supuesto, Molinas, cuando llegó el gobierno del benemismo en los 90, no les causó ninguna gracia y lo removieron de una manera inconstitucional. Ahora, la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue luego reemplazada por la Ley Orgánica del Ministerio Público, que creó una dependencia que se siguió llamando por un tiempo Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y ahora se llama Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La gente la conoce como PIA, Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Este es un órgano que depende de la Procuración General de la Corte. Por eso es que, razonablemente, el doctor Casal debe haber opinado. ¿Para qué? Si tenemos dentro de la Ley Orgánica del Ministerio Público esta Procuraduría de Investigaciones Administrativas que integra la Procuración General de la Nación. Y tantas fiscalías federales especializadas en causas de corrupción y narcotráfico. Por supuesto, claro, por supuesto. Y este organismo tiene, por suerte, la suficiente independencia como para no depender del poder ejecutivo, sino que depende de la Procuración General de la Corte. Y tiene en su rol investigar y ayudar en las investigaciones criminales, hacer las denuncias. Y una cosa muy relevante que se lo voy a anunciar primero y después le voy a dar un ejemplo concreto. Sin cualquier causa penal en que esta PIA, esta Procuraduría de Investigaciones Administrativas esté actuando o coadyuvando, se advirtiera que no hay un criterio de los fiscales naturales de la causa. De continuar con la acción, esta Procuraduría puede ejercer ella sola la acción penal. Y le voy a dar este ejemplo que hizo mucho en su momento. Cuando se investigó el vacunatorio VIP, ¿se acuerda? Sí, sí, se sigue investigando. Bueno, por eso. Cuando se investigó el vacunatorio VIP, hubo una resolución de un juez que el fiscal de la causa acompañó, ordenando el archivo de la investigación por inexistencia de delito. El único organismo que apeló eso fue la PIA, la Procuraduría de Investigaciones de la Vida Riva, porque hizo uso del ejercicio que tiene del derecho de continuar en solitario de la acción penal cuando los fiscales de la causa consideran que no deben seguir el caso. Y esa apelación de la Procuraduría fue efectiva. La Cámara revocó el archivo y ordenó que se investigara. Así que fíjese la relevancia de tener la PIA. Voy a funcionar, además el titular de la PIA tiene que contar con el acuerdo del Senado, así que tiene mucha más estabilidad que cualquier organismo como puede ser, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción. A ver, en la Argentina lo que sucede es que las mejores instituciones las pudren las malas personas. Entonces, lo que usted necesita es el mayor andamiaje legal posible para asegurar la independencia de esas personas. Yo puedo poner ante la Oficina Anticorrupción una persona incorruptible, el as de espada, y es una persona a la que confío ciegamente. Pero si esa persona es removible a tío de decreto, ¿de quién sirve? Si después viene un gobierno donde es amigo de lo ajeno, y de eso ya estamos acostumbrados, y le baja la línea al titular de la Oficina Anticorrupción, y mira, esto ni se te puede investigar. Entonces, hacer uso de los instrumentos legales que ya tenemos, que es justamente la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que ahora se llama Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es un órgano que tiene total autonomía del Poder Ejecutivo, que su titular requiere acuerdos del Senado, que está creado por ley, no por simple decreto, y que al mismo tiempo tiene facultades para ejercer la acción penal en solitario cuando los fiscales no están de acuerdo, usemos eso. ¿Por qué vamos a estar inventando...? Lo que hay que hacer a este funcionario es dotarlo de todos los recursos necesarios. Porque esta pía, alguien puede sostener, bueno, pero yo no escucho hablar mucho de ella últimamente. Yo le soy franco, no tengo el conocimiento concreto de cuántos recursos tiene, cuánto material tiene a su disposición. No me sorprendería que el gobierno anterior no haya puesto mucho entusiasmo en dotarlo de grandes recursos. No me sorprendería. También lo quería consultar, doctor, con una decisión también del Ministerio de Justicia que ordenó crear una comisión para reformar el Código Penal. Y yo enseguida me pregunté, pero si hasta hace poco tiempo atrás había habido una comisión que la había integrado incluso el entonces presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el doctor Gorinsky, con prestigiosos juristas y qué sé yo, que modificaron o hicieron una reforma exhaustiva del Código Penal. Obviamente que podría actualizarse esa reforma, pero es como que cada gobierno que llega hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Todo lo anterior es malo. Sí, a ver, déjeme decirle algo para ser tolerantes con un gobierno que acaba de ingresar. En materia delictiva hay muchísimo delito relativamente novedoso que tiene que ver con las estafas vía internet y demás. Claro, los iberdelictos. Claro, los iberdelictos. No es complicado que es tremendamente capaz en eso y que tanto hablo y me cuenta de la inventiva. La inventiva es tremenda. Ahora, yo no, claramente no prescindiría de toda la tarea ya hecha, llamaría a las personas que integraron esa comisión, algunos de ellos, como usted bien menciona, como el doctor Gorinsky, gente muy preparada. Ahora, puede ser que requiera un ayornamiento. La verdad que eso no lo sé, pero bueno, nunca es bueno desechar lo haya hecho. Claro, tal cual. Si lo que ya se hizo es bueno. Tal cual, tal cual. Y ahora sí la última, doctor. El gobierno anunció que en un plazo de tres años se tendría que realizar el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la justicia porteña. ¿Usted es optimista en esto? Usted sabe que yo charlando con muchos jueces, me decían, bueno, no, no, la realidad es que los jueces nacionales no son nacionales, porque termina su jurisdicción en la General Paz. Pero bueno, nadie lo quiere decir públicamente porque quedan mal con sus colegas. ¿Usted qué opina? A ver, yo creo que lo han ido haciendo paulatinamente. Cada vez son más los delitos que antes se integraban. O sea, hay delitos que están en el Código Penal, ¿no? Y que antes eran competencias. Ojo, el traspaso en la justicia penal se está paulatinamente haciendo, digamos, por lo menos los delitos menores. Pero yo me refiero a un juez civil. Si usted quiere divorciarse en Vicente López, tiene que ir a la provincia. ¿No puede venir acá a la capital? No, claro, sí. Depende del último domicilio de los cónyuges, por supuesto. Pero sí, a ver, si un interpreta la constitución de la ciudad y demás, las normas lógicas tienen que ver con eso. Me parece bien las cosas que se hagan paulatinamente, de manera de que se vaya engrosando a la justicia local, a expensas de la justicia nacional, y que ésta termine siendo un poco más raquítica, por así decirlo. Claro. Doctor Alejandro Carrió, siempre es un gusto charlar con usted. Tan claro como siempre, le mando un abrazo grande, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta cualquier momento, que se haga bien usted. Gracias.